Ayer, Verónica Castro reapareció en Twitter, después de que se decía que iba a mantenerse distante de las redes sociales, apareció porque hubo una dinámica sobre Rosa Salvaje. Ya ves que Rosa Salvaje regresó en el canal de telenovelas, que ya hice mis pesquisas de cómo les fue la audiencia y me dijeron que les fue súper bien, que fue el primer lugar en ese horario en toda la televisión de cable. O sea, les fue súper bien a Rosa Salvaje en el primer capítulo y mucho mejor que a Diana Salazar. De Lucía Méndez. Y luego, mira, y sin tanta, Lucía Méndez la vimos también hasta en el canal del desagüe de Televisa, ¿no? Durante la promoción de, obviamente, del extraño de retorno de Diana Salazar. Sí. De la novela de los ochentas, igual que Rosa Salvaje, y que también tuvo mucho éxito, igual que Rosa Salvaje, pero a diferencia de ella, a Verónica Castro jamás la vimos en ningún lado. No. Ni promoción ni nada. Nomás con Janet Arceo, pero porque ella quiso. Y anoche, que fue el debut de la telenovela, el primer capítulo, Verónica estaba ahí con sus fans contestando preguntas. Exacto. Mira, aquí las tenemos. A pese a que me tiene bloqueado en el Twitter, aquí están las preguntas. A mí no me tiene. Exacto. Entonces, por ejemplo, era, dicen aquí, le preguntan sobre Laura Zapata y dice, la verdad es una mala muy divertida, me cae súper bien. Y es que ahí está Dulcina, ¿no? Que es el personaje de Laura y que es bien mala. De Laura Zapata. Ajá. Y luego dice, el productor Valentín estaba enojado porque me puse pantalones. Empezó a contar secretos de Rosa Salvaje, ¿no? De todo lo que vivieron en esta novela. Y dice que el productor estaba enojado porque se había puesto pantalones, porque las mujeres en la televisión no traían pantalones en ese tiempo, no las dejaban. Así que de alguna manera fue algo fuerte para el público ver que por primera vez una mujer traía pantalones en esta telenovela, ¿no? Y es que había momentos donde era hasta como un hombrecito, ¿no? El personaje. Pues era un tomboy, un muchachillo, ¿no? Que andaba y se peleaba con los demás de la cuadra. Y luego dice, Gaby, le contesta a una fan, dice, qué fuerte el tiempo, no perdona a nadie y se van tan pronto, ya no puedo ni hacer esos movimientos que hacía Rosa. Pues sí, bueno, en este momento, porque aparte era una quinceañera, no tenía quince años Verónica, pero el personaje sí, ¿no? Sí, o sea, era una adolescente. Ajá. Y luego dice que escribió también que extraña a su mamá Polet, que es el personaje que interpretaba Irma Lozano. ¿Te acuerdas? Sí, claro. La mamá que la abandonaba o la se la robaban o algo así, ¿no? Ajá. Una fan le preguntó, pero es verdad que el cotorro con el que grababas te picoteaba? Ya ves que tenía un cotorro que se llamaba Ricardo. Ajá. Y Verónica le contestó, sí, mordía de verdad. Y también dijo, amo a mi manina, la extraño muchísimo. Y eso es parte de las preguntas que respondió. Ahora, mucha gente no sabe, pero Verónica Castro hubo dos personas con las que mantuvo la amistad hasta el último día de la vida de estas dos mujeres. Una fue con la manina Magda Guzmán, con quien mantuvo siempre una relación muy linda, muy bonita, y otra fue con Polet, que era Irma Lozano. Ajá. Que, debo decir que cuando Irma Lozano estaba económicamente batallando por la enfermedad que la quejaba, quien la ayudó en muchos sentidos fue Verónica Castro. Pues solidaria la Vero, ¿no? Solidaria con sus compañeras y amigas, por supuesto.